Buenos días, mi nombre es Patricia Rivas, nuestro proyecto se llama De La Pampa, somos liberianas. Mi hija Lucía Chávez Rivas y yo somos las emprendedoras. Nuestro producto es a base de frutas, vegetales, picantes y son muy ricas para comer con carnes, sándwiches, con un montón de cosas. Nuestro emprendimiento surgió hace como dos años y medio. Se dio porque en realidad a mí me encanta la cocina y comenzamos con preparar las salsas para regalarles amigos, vecinos y familiares. Pero se vino la crisis y ideamos que fuese un proyecto para generar un poquito más de dinero a la casa. Y así surgió nuestro proyecto y gracias a Dios ha resultado. Ha bajado un poco las ventas por la pandemia y todo eso, pero en realidad sí se sigue vendiendo. Tenemos clientes muy fijos que les gusta nuestro producto y hemos estado continuamente promocionándolos y vamos a ver. Yo digo a las personas que tienen algún conocimiento de algún proyecto, que sepan cocinar bien, que sepan lo que sea, que se tiren al agua, como dicen, que sigan adelante, que desarrollen sus ideas y verán que todo va a salir bien. Yo como mujer me siento satisfecha de haber logrado esta meta porque en casa es un empujón más a la economía. vivimos tres personas de este emprendimiento y creo que ha sido un éxito. Y hay que seguir adelante, seguir, como les digo, que la gente se impulse, que no se desanime, que trabajemos y que se sientan orgullosos de lo que producimos.